Luce a tu cariño porque no lo voy a hacer Porque eso sería pedirle arriba en tiempos de invierno que no comience a crecer O pedirle a un aracuato que no haga bulla en el monte cuando presienta llover Gracias, gracias, me da muchísimo gusto poder cantar y que ustedes sean tan generosos Y me presten su atención en este pueblo tan musical de nuestra patria Hay municipios en nuestra patria Hay municipios en nuestra patria que son nada más y nada menos que una nota musical Y quería conocer a Vélez hace muchísimo tiempo porque voy a adelantarles algo Yo me crié escuchando música andina colombiana Soy llanero Y soy un campesino que canta Pero en mi infancia, en la primaria campesina escolar En la primaria campesina escolar Enseñaban una electiva que se llamaba canto Y por supuesto, también enseñaban una cosa que se llamaba urbanidad de Carreño Y me la sé en memoria Y enseñaban canto Y mi madre fue educadora toda su vida Y me aprendí en memoria Los Guaduales, Pueblito Viejo, Pestador, Lucero y Río Unas cuantas canciones de la música andina Así fue de que me siento con el respeto de ustedes Un poco nervioso por escuchar cantar la música andina que todos canten tan bonito Y un poco demasiado fachoso de que el maestro Pedro Nero Martínez sea mi admirador Y que esté acá con nosotros ¡Prepárese, Álvaro! 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 A ver quién de ustedes me da un espaldarazo? Esto se llama Ya No Le Camino Más. A ver si ya escucho que la canten por acá. ¿Cómo toman? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 25 de julio del 2019 hicieron en el pantano de Vargas de Boyacá un parrando muy grande, una fiesta llanera muy grande y allí basado en el respeto, en el cariño de la patria, de la zona de Boyacá, de Cundinamarca, de Santander se me ocurrió escribir esta canción ese rato no la canto, si se me olvida me excusan y con esto extiendo un saludo respetuoso al vecino departamento de Boyacá y a su gente esta canción se llama La Boyacense Bonita ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Un piropo que está en la duda, muchachos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!